Ezequiel 7, 8 y 9. Fíjate qué promesa, la gloria de Dios. Hay un principio en la palabra de Dios, la gloria de Dios resuelve todos los problemas, la gloria de Dios resuelve todos los conflictos, la gloria de Dios tiene respuesta a todas nuestras necesidades. Bueno, ahora la promesa de Dios es que la gloria de Dios estará en tu vida. ¿Lo aceptas? Yo creo que es algo que todos anhelamos y no es algo místico o inalcanzable. Lo mejor de todo es que Dios nos lo ofrece como una promesa, la gloria de Dios sobre ti. Recíbela. Que Dios te bendiga. Amén.